Nadie habló de detalles más peligrosos en estas declaraciones, por ejemplo, la Fuerza Púrpura. El coronel es acusado por los homicidios de 75 personas y señalado por Mancuso. Increíble, señores, esto es de una extrema gravedad, no me canso de decirlo. Hola a todos y todas. El día de ayer se presentó un hecho gravísimo en los micrófonos de la W Radio. Un coronel que supuestamente se presentó como presidente de ACORE, la Asociación Colombiana de Oficiales, el gremio de oficiales en retiro, cuyo nombre es John Marulanda y que en realidad no es el presidente de ACORE, ya que dejó el cargo en el año 2021 y también ha sido asesor de seguridad, candidato al Senado por el Partido Centro Democrático, pues habló de un golpe de Estado en contra del presidente Gustavo Petro en vivo y en directo. Quiero que reaccionemos juntos a estas increíbles palabras. Miren ustedes. Bueno, no, miren, yo creo que Colombia está siguiendo los pasos del Perú y yo creo que en el Perú las reservas fueron exitosas en el sentido de que allá lograron defenestrar a un presidente corrupto. Aquí vamos a tratar de hacerlo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero. Y no hablo como presidente de ACORE, hablo como... Espera, ¿qué? ¿Defenestrar? Tal vez muchos no tenían esta palabra muy clara, pero según la RAE, el significado de la palabra defenestrar tiene dos conceptos. El primero da a entender que quiere arrojar a alguien por una ventana o más concretamente destituir o expulsar a alguien de un puesto o de un cargo. Por supuesto, se puede entender como un golpe de Estado. Pero sigamos reaccionando a lo que dice este infame señor. Como un miembro más de la reserva que en sus funciones cumple con sus tareas. Entonces yo creo que la fuerza púrpura, que es como se llama esta organización de 54 pequeñas organizaciones, pues está con eso. Ayer la palabra defenestrar fue la palabra más polémica de las redes, pero nadie habló de detalles más peligrosos en estas declaraciones. Por ejemplo, la fuerza púrpura. La fuerza púrpura tiene eso en la mira, o sea, tumbar al presidente de la república. ¿Y qué es la fuerza pública? Investigué en qué consiste esto y encontré que en el año 2020 se conformó un plan púrpura que consistía en crear espacios para promover y fortalecer el intercambio de conocimientos militares y académicos, fomentar lazos de interacción social, cooperación, hermandad, en pro supuestamente de mejorar la formación integral de los futuros oficiales y suboficiales de todas las instituciones militares de las fuerzas. Se entiende entonces como la cooperación de todas las fuerzas para trabajar juntos. ¿Para qué? En la página de ACORE hay varias alusiones a esta fuerza y a este plan. Esto no deja de ser muy grave, señores. Sigamos escuchando. Pues, está con eso en la mira. De modo que yo creo que vamos para la formación de un partido político, creo que vamos para la formación de un movimiento político y creo que vamos para la organización de una fuerza pública lo suficientemente fuerte como para manejar la situación política que se presenta. No, pero un segundo. ¿Vamos para la organización de una fuerza pública lo suficientemente fuerte para manejar la situación política que se presente? Señores, esto es más grave que defenestrar. Esto es más terrible aún porque no hablan de militares en retiro, sino habla de la fuerza pública activa como tal. Luego pasa algo inverosímil. Miremos. Su respuesta me deja muy preocupado. Usted habló de defenestrar al presidente. Eso que usted acaba de hacer es lo más antidemocrático que yo he oído en mucho tiempo. Es antidemocrático, coronel. Explíquenos eso. ¿Cómo así que defenestrar al presidente? ¿Usted está desconociendo al presidente que fue elegido por los colombianos el año anterior? No, yo creo en el presidente. Todos que creemos en el presidente actual, todos hacemos votos por la democracia y todos hacemos votos porque el presidente siga. Entonces, ¿qué quiso decir con defenestrar al presidente? ¿Usted está intentando contra la democracia, señor coronel? ¿Qué significa defenestrar al presidente? Defenestrar al presidente, al presidente del Perú, claro. No, no, señor. Usted dijo al presidente de Colombia. Usted hizo alusión al presidente del Perú. Pues si quiere le pregunto a cualquiera de los panelistas, coronel. Si quiere le pregunto a cualquiera de los panelistas. Pero usted dijo que era repetirlo aquí y defenestrar al presidente. Señores, en vivo y en directo les dice lo que hace un minuto había dicho. Volvamos a escuchar qué fue lo que dijo. Allá lograron defenestrar a un presidente corrupto. Aquí vamos a tratar de hacerlo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero. Y no hablo como presidente de Acores. Hablo como... Pero lo que pasa después es aún más inverosímil, señores. Miren. Es antidemocrático lo que usted acaba de decir. Si quiere lo busco y se lo repito. No, no, no. Pero usted no me va a venir aquí a desdecir lo que ya dijo. Quiero que me lo explique. Porque es muy grave, coronel. Muy grave. No, mire. Yo en ningún momento que el presidente actual de Colombia fuera defenestrado. Yo lo que quise decir fue que Castillo, en Perú, fue defenestrado. Y así como él lo fue, eventualmente, eventualmente, puede... Lo escucho, coronel. Lo escucho, coronel John Marulanda. El coronel Marulanda, después de decir que había que defenestrar al presidente, lo negó. Juan Pablo Calvas le pide que explique y al intentarlo lo vuelve a decir, por lo que no tuvo más remedio que huir de la entrevista y colgar el teléfono. Increíble, señores. Esto es de una extrema gravedad, no me canso de decirlo. ¿Y qué ha hecho la fiscalía? Sacaron comunicado diciendo que abrió una noticia criminal con el hecho, pero no lo hacen con nombre propio. Entre tanto, el presidente de la República, pues, respondió así al llamado, no de un sargento, no de un agente que en su libre ejercicio de la libertad de expresión y de opinión, pues, dice algo en contra del presidente. No, esto es de un coronel retirado que ha sido presidente de una asociación de oficiales en retiro que pide defenestrar al presidente. Escuchen. Llama a ser mismo demócrata. Es decir, a burlarse de la decisión de 11 millones y medio de colombianos por la fuerza. Claro, ¿cómo no va a pensar así si es que terminaban aplaudiendo y ayudando al que le parecía que era igual la vida de una res, de una vaca, de la vida de un ser humano y que, por tanto, había que descobartizarlo? Los golpes de Estado se resisten y se vencen con la movilización del pueblo. Los golpes de Estado se resisten con la movilización del pueblo. Así debe ser. Pero no fue lo único de la marcha de militares retirados, única en los últimos años, ya que en la plaza estaba el general en retiro, Eduardo Zapateiro, que aún siendo activo, recuerden ustedes, se atrevió a meterse, pues, en política impunemente y la procuraduría ni el presidente le llamaron la atención. Pues, allí, en la plaza, estaba muy tranquilo con el coronel Hernán Mejía y ayer mismo, conciencialmente, emitieron orden de captura contra el coronel por no cumplir sus compromisos ante la JEP. El coronel es acusado por los homicidios de 75 personas y señalado por Mancuso por haber realizado operaciones conjuntas con los paras de Jorge 40. Señores, increíble. Frente a la marcha, no es conveniente deslegitimar ninguna marcha. Ellos son integrantes de las Fuerzas Armadas retiradas y, claramente, ya son deliberantes. Lo que no se puede permitir es que los utilicen políticamente. Nadie allá estaba marchando por alguna petición para el gremio. Nadie allá estaba marchando en contra de las malas condiciones en las que han estado durante años por culpa de los gobiernos que dicen apoyarlos. Durante décadas, señores, los miembros retirados de la policía, esposas, hijos, hemos sido olvidados y maltratados por anteriores gobiernos, dificultad para acceder a la pensión, pésimo servicio de salud, poco bienestar social, cero apoyo a la educación, ni hablar del nulo apoyo a las viudas y huérfanos de esos héroes que tanto dicen respetar. Aparte, también tenemos que aguantar ser utilizados políticamente por los intereses de un sector que solo quiere la guerra y cuando por fin llega un gobierno como el de Gustavo Petro, donde las cosas pueden cambiar, así sea un poco, entonces protestan. Basta de manipulación con los miembros retirados de la fuerza pública. Volviendo al tema del coronel, esto es muy grave y la fiscalía tiene que llegar al fondo de esto. Lastimosamente, pues este órgano funciona más como un partido político que otra cosa. Gracias por ver el video.